Según estudios de la OMS, algunas ciudades chilenas como Chillán o Rancagua están entre las más contaminadas del mundo. Sin embargo, ninguna logra superar a Santiago. Su ubicación en medio de una cuenca rodeada por cadenas montañosas impide la circulación de las partículas contaminantes. Sumado a la acción del hombre, las empresas transforman a nuestra capital en una postal que no queremos ver. En este escenario adverso, una de las pocas cosas que mantiene el smog a raya son las escasas zonas verdes que tenemos. 26 de ellas son conocidas como Cerros Isla, quizás conozcas el Santa Lucía o el San Cristóbal. Estos cerros estuvieron siempre protegidos y cualquier modificación que se les hiciese debía ir en beneficio de las personas. Pero ya no es así. La legislación dejó de protegerlos y nadie parece estar haciendo nada al respecto. ¿Cuál es el peligro? Estos sitios geográficos que estaban destinados a ser áreas verdes para todos los habitantes de la ciudad están siendo poblados poco a poco, ante la indiferencia de nuestros parlamentarios y autoridades. Comunas como Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura, San Bernardo, Renca y Huechuraba se han visto obligadas a implementar soluciones ante la presión de algunas constructoras. Una de las pocas comunas que se ha opuesto a esta situación es Lobarnechea, donde su alcalde ha demostrado los riesgos técnicos que acarrea la sobreconstrucción de estos pulmones verdes. Esto lo ha obligado a enfrentar dos demandas por no permitir la construcción de grandes proyectos en los cinco cerros islas de la comuna. La campaña Alerta Verde busca llamar la atención de los parlamentarios para que tramiten la ley que protege a los cerros Isla. Defender nuestros espacios públicos nuevamente depende de nosotros. Únete a la campaña Alerta Verde y juntos salvemos nuestros cerros de la construcción. Participa compartiendo y difundiendo este video para que nadie quede indiferente ante esta grave situación. Si quieres más información ingresa a cerrosisla.cl o síguenos a través de las redes sociales.